Hola, ¿replicaron el desafío en sus casas? Hoy te explicaré la ciencia que hay detrás de este truco con monedas. ¿Has escuchado el nombre de Isaac Newton? Bueno, él tiene la respuesta. Nos dice que los cuerpos que se encuentran en reposo van a permanecer en reposo, al menos que algo los saque de ese estado. Ahora, ese reposo es relativo, porque para los objetos que se mueven a velocidad constante, también se aplica esta ley. ¿Qué más nos dice esta ley? Un cuerpo puede salir de su estado de reposo relativo, solo si hay algo que lo ponga en movimiento. También nos dice que las cosas que se encuentran en movimiento, quieren seguir en movimiento, a no ser que algo las frene. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre la última moneda, esta sale de su estado de reposo relativo y se pone en movimiento debido a esa fuerza. En cambio, las monedas de arriba permanecen en su estado de reposo y solo bajan por acción de la gravedad. Esa es la razón por la que podemos sacar esas monedas una por una. Es lo mismo que ocurre cuando sacamos la tira de papel sin tirar las monedas. O cuando botamos el aro y la moneda cae por gravedad dentro de la botella. Otro ejemplo es el famoso truco de sacar el mantel sin botar los vasos o platos que están puestos sobre él. Pueden poner a prueba esta ley en sus casas con muchas cosas. Los invito a explorar y seguir experimentando con las leyes del movimiento. Nos vemos en un próximo video. Adiós.